Ya llegué a la casa, el paraíso en persona, mira te lo presento Tiene la costura de arriba, me voy a estar más decente, no voy a estar en pijama Díganme ustedes en los comentarios si les pasa igual o es que yo estoy grabando un montón de cosas Vi esto, tres días, nada más para ver Voy a estar comprando estos ovillitos, listo Hoy voy a estar tejiendo un cardigan en Facebook, les había mostrado los materiales Son estos ovillitos, me llegaron 10 ovillos pero todavía no sé la cantidad exacta Así que ya cuando suba el susorial El tutorial, allí les voy a estar mostrando todo con detalle, cantidad, todo Voy a colocar esto por acá para mostrarles lo que he avanzado Ya tengo la parte de la capucha, esto que está acá arriba es la capucha El pecho, los hombros, estas abasturas son los hombros Y acá es donde iría la manga, o sea los brazos salen por acá ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque quiero que sea lo más práctico para ustedes tejerlo Es que esto hice aquí como unos tachones pero bueno Les voy a mostrar igual, miren Se mató, no pasa nada Vamos a ponerlo aquí a ver si se queda Ahí se quedó Ok, hice como un dibujito para que vean cómo es la pieza que vamos a tejer toda unida Entonces vamos a comenzar como por acá Esto es lo que yo llevo, esta parte de acá Ahora voy a hacer la parte de la capucha y de la espalda Y vuelvo a repetir la otra parte del hombro con las aberturas del brazo, la capucha y la parte del pecho Por acá pueden observar mejor lo que estoy haciendo Esta es la parte que les decía de la abertura Esta es la parte de la capucha Esta es la parte de los hombros Y esto es el pecho Una parte del pecho puede ser el izquierdo o el derecho Estoy usando un crochet de 12 milímetros Y ahora a partir de acá voy a sacar capucha y la parte de la espalda Hoy voy a ir a revés derecho para las personas que no son de acá de Chile Se van a enamorar con esa tienda, es súper bonita Entonces voy a aprovechar de grabarles cómo es la tienda También para mostrarles lo que voy a comprar Voy a estar comprando unos ovillos de algodón para hacer un suéter Que va a ser temática de Halloween Por acá ya vamos en camino a nuestro destino Aquí llegamos ya al mall Para los que viven en Santiago de Chile Esto es en San Miguel, este mall Y por acá estamos buscando la tienda de revés derecho Que es la primera que vamos a visitar La primera tienda, ¡mírenla! ¡Qué emoción! Y sí, tal cual como dice ahí Este es el paraíso de las lanas Ya yo agarré la bolsita para comenzar a elegir los ovillos Miren qué belleza de tienda Yo actúo como que si fuera la primera vez que yo vengo a esta tienda Miren el desastre Yo estoy haciendo el desastre de la vida Me tuvieron que ayudar porque ya estoy grabando Agarrando la bolsa, metiendo los ovillos O sea, tampoco, tampoco puedo con tanto Y después dicen que ser creador de contenido es cualquier cosita Bueno, ya elegí los colores que son para el abrigo Ya los tengo acá en la fundita Ahora, miren, por acá hice un desastre Me llevé un montón de ovillos Me llevé un montón de ovillos Me están ayudando a recogerlo Yo aquí estoy haciendo el paro de que ¡Ay, ya va! Déjame ayudarte, ven Y lo que quería era tocar la lana En fin, me tropezaba con todo Porque la tienda es de verdad muy pequeña Yo tenía una chaqueta gigante La bolsa grabando ¡Ay, no! Un desastre Por acá me puse a ver accesorios Miren estos crochetes gigantes Me encantan Estas agujas circulares de 30 milímetros O sea, demasiado gigante Me encantan Listo, por acá ya voy a apagar Estos son los hilos para el abrigo Y estos para el gorrito Por acá en la exhibición de la caja Tienen unos accesorios tan hermosos Me encantan Y en esta vitrina tienen demasiadas colecciones De crochet y palillos ¡Me encantan! Y bueno, esto fue lo que vine a buscar A esta tienda que me encanta Y ya cuando llegue a la casa Les muestro con más detalle los ovillos Como Dylan está en el colegio Para hacer tiempo antes de que salga Vamos a visitar unas tienditas Vi esto y bueno, me volví loca Solamente para ver, ¿ok? Les voy a mostrar las cosas hermosas Que hay en Minisoo No, no, no Yo me muero de amor Cada vez que entro a esta tienda A mí no me gustan los teletubbies Pero yo me compraría ese cojín Porque son demasiado esponjosos Suaves Tampoco tomo mucha agua Pero me quiero llevar un pote Dios mío, porque uno es así Antojado Por cierto, vi esto Y me recordó mi infancia Porque mi mamá ponía las plantas En algo así como de gel Ok, momento crucial Esto me encantó Pero este es de plástico Y vi este de Hello Kitty Que es de vidrio Entonces tengo un conflicto Y es porque el otro es más alto Le cabe más agua Ese no Y bueno, vi esta taza Y yo no tomo café Pero me la llevaría Pero no, 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 no De hecho yo trabajo en mi casa Y quiero llevarme un pote Como que si yo llevo comida para trabajar No Carlos me acaba de enseñar esto Y ahora yo me quiero llevar Una vaina de esa Pero no Tampoco tiene sentido Porque que yo voy a hacer Con un carrito de supermercado Miniatura Aunque yo sé que mi niña interior Que jugaba a Barbie Se lo quiere llevar Ahora bien ¿Necesitamos lápices de cotufa? No Pero lo quiero Sí No, ya yo la estoy perdiendo demasiado Mira, ahora me quiero llevar Esponjas de Hello Kitty Que ni siquiera la esponja Tiene Hello Kitty Y vi este Pero no me mata tanto Como la de Hello Kitty Así que vamos a ver El precio ahorita Acá vi estos teclados Y este está demasiado hermoso Como todas las cosas que hay aquí Sáquenme de aquí Por favor Demasiado linda esta tienda De verdad Y si tú has venido Seguro entiendes el sentimiento Voy a ver cuánto cuesta esto Para ver si es una compla Una compla inteligente Para ver si está sobrevalorado O tiene un precio justo Por supuesto Un precio justo Cero pesos Ay no, no, no Yo me voy de aquí Les muestro cuando llegue a la casa Que fue lo que agarré Ya nosotros terminamos Que sí en el supermercado Viendo ropa de bebé Esta ropa me encantó Por eso grabé Porque está lindo el color Y el tejido En fin Listo Ya llegué a la casa Ahora les voy a mostrar Las cosas que compré Voy a poner esto por acá No, tengo que cambiarlo de lugar Porque si no No van a poder ver bien Ok Lo primero que les voy a enseñar Es esto Que fue especialmente Lo que fui a hacer De comprar lanas En revés derecho Me regalaron esta bolsita Súper linda Ya yo tengo una Está medio viejita Pero igual hace su función El diseño es distinto Miren Súper útil Miren Compré Estas Que son Más delgaditas Esto es cotton De revés derecho Para hacer gorritos Voy a hacer así Gorritos unicolor O Puede ser que haga Una combinación Entre estos Y lo otro Es que me dieron Este regalito Miren Aparte de la bolsita Me regalaron Este ovillo Que es 100% algodón Según lo que me dijo La chica Sí 100% algodón premium Igual ahí Está al revés En la cámara Y es súper suavecito Obviamente Porque es algodón Tiene como Unas hebras Ahorita se los muestro Mejor Tiene como Unas hebras Atravesadas Haciendo como Bucle Como una forma De bucle Miren así Les puedo mostrar Mejor como se ve El hilo Tiene como Un hilo delgadito Que va atravesado En la hebra Y hace como Esa especie De bucle Es muy bonito Y es bastante Esponjoso Y suave Me encantó Esto también Es para los gorritos Es mucho más delgadito Miren Es de un milímetro Súper delgadito Los otros También son De algodón Pero De cuatro Cuatro hebras Creo que sí Son cuatro hebras El grosor Es de cuatro Y las hebras Son de Para ver Uno, dos, tres De tres hebras Entonces sería Esta La base Para hacer el suéter Y esto Para hacer el diseño Que voy a estar haciendo Un personaje Después se lo voy a mostrar De Halloween Igual se los puedo mostrar Ahorita Creo que tengo Unas fotos No, creo que no La tengo aquí En el teléfono Pero bueno Después les muestro Bien cuál es el personaje Esto va a ser Con temática Así de Halloween Para que ustedes Puedan hacerlo También lo va a ser En talla L En total Pedí Diez de este tono Queda así clarito Tres en tono negro Esto Que es como Café Medio No es tan oscuro Porque vi el otro Y era más oscuro De estos pedí uno Porque es como Para hacerle Unas manchitas Al personaje En la parte De la cabeza Y esto Si es la base Para pintar El personaje Estos dos Pedí nada más Dos ovillos Espero que me alcance Voy a ordenarlo Y ya les muestro Las demás cosas Luego empezamos por Izzy Y miren Vi esto Me regalaron Esta belleza Para Creo que lo voy a poner En mi cuarto Es así de neón Y dice hello Les voy a mostrar Cómo se ve Es demasiado lindo Miren Alumbra así Aquí no se aprecia bien Porque tengo las lámparas Pero es demasiado lindo Voy a apagar las lámparas Para ver No, tampoco se ve Tampoco se aprecia mucho Pero bueno Ajá Miren el desorden Que ya hice Entonces voy a Colocarlo aquí Para que todo Este más Organizado Estos Estos Que están por acá Esto no lo voy a sacar De De la bolsita Lo voy a dejar ahí Que serían estos Sorry el montón de cables Ay no que horrible Esto lo voy a poner Como por acá Mientras tanto Ahí tengo el algodón sintético Pongo esto por acá Como esté nada más de uno Iría bien aquí Acá Voy a organizar esto aquí Porque de verdad Perturba visualmente Y esto ya quedó Más bonito Y voy a colocar Este ovillito Que me regalaron acá Que se ve tan lindo Quedó más decente Y por acá tenemos El bolso de tu toro Ahora Les voy a mostrar esto Yo y que Nada más para ver Nada más para ver La tienda Y nos vamos rapidito Terminamos comprando No muchas cosas Pero sí Cosas hermosas Bueno esto no Esto fue del jumbo Un vestidito Muy lindo Que es así como Camisa Pero es vestido Básico Negro Combina con todo Y hay otras cosas Que también fueron Del súper Sabón para la cara Y gel para la cara Mis partes favoritas Miniso Bueno aquí hay un regalo Para Dylan Debe estar por ahí Debe estar la cabeza de Dylan Voy a comenzar Por mis cosas Miren esto Que igual se los mostré Si lo agarré Y solamente porque tenía Hello Kitty El precio Sobrevalorado Bueno necesitaba Unas esponjitas Para colocarme Yo no uso base Yo siempre uso Es corrector Entonces para poder Colocarme el corrector Con esponja Y no con los dedos Esto es para cambiar Mis llaves Porque ya están como No sé Ya está como aburrido Lo que le tengo Otro Esto Que es Para poner la esponja De fregar Que no teníamos Este O sea si tenía uno Pero se dañó todo Y este viene con unos chupones Más resistentes Porque el otro Acá rato se caía Y se puso feo Yo tenía un conflicto Si agarrar este O el de Hello Kitty Porque el de Hello Kitty Era de vidrio Y este es de plástico Entonces Tenía ahí mis dilemas Pero este también es fácil Y tiene más Para O sea como que es más alto Para la cantidad de agua Que quiero tomar Esto si es De Javi Esto es para cargar Uno dijo que era para cargar El teléfono en el auto Está chévere Otro Que esto si es de Dylan Pero primero Se lo van a dar Para que Para que Bueno Su sorpresa Su cosa Y bueno Esas fueron las cositas Que agarré Uno termina comprando Tonterías Y sobre todo Si son cosas Así como Miniso Que tiene O sea tú ves Que es demasiado bello Es demasiado hermoso Tiene aquí Snoopy Y bueno Igual Voy a ir por el de Hello Kitty Que les mostré Es demasiado lindo Y me gusta que sea de vidrio Porque No cambia el sabor del agua Y yo siento que los plásticos Si cambian el sabor El sabor El sabor del agua No sé Díganme ustedes en los comentarios Si les pasa igual O es que yo estoy No sé Estoy cansada Voy a Ordenar unas cosas En la cocina Y ya mañana Les voy mostrando Cómo va el cardigan Ya hice la parte de la espalda Se los muestro mañana Y les muestro Cómo se ve puesto Yo desaparecida Como por qué Tres días Como algo así No volví a grabar Porque estaba grabando Un montón de cosas Estaba grabándolo en vertical Horizontal En TikTok En read Bueno Entonces ya saben Que subo videos En todos lados Ya hice Las mangas Me enviaron ayer Los hilos Por eso también No estaba grabando Me quedé sin hilos Me enviaron Y bueno En total Usé 11 ovillos Entonces Miren mi cabellito Tengo que volverlo a matizar Porque No me gusta Cuando se ve amarillento Me gusta cuando se ve Más Grisáceo De hecho Por aquí Tengo partes grises Pero aquí Tengo otros colores Ok Les voy a mostrar Cómo se ve Así Obviamente Hay que hacerles Otra manga Pero Uy Qué hermoso Esto está quedando Demasiado lindo Y así Se ve con la capucha Muchachos Yo no veo nada Yo veo todo Así Desenfocado Yo veo bien de cerca Pero de lejos No veo nada Entonces Esto Va así Entonces aquí Va la otra manga Esto está quedando Hermoso Comenten allá abajo Si les gusta A mí me siento Como una Elfa Tiene la costura De arriba Y aquí Que esto va pegado Con esto Que era lo que yo Quería hacer Bueno Voy a comenzar A coser La manga Para ya terminar Ya eso sería lo último Ya termino Y me pongo a editar Pero no sé si editar Hoy o mañana Porque de hecho Ahorita voy a hacer Un en vivo Con Jesué Que es Una amiga También Crochetera Y vamos A estar haciendo En vivos En Facebook Para enseñarles A tejer Cosas súper básicas Puntadas Más que todo eso Puntadas Diferentes puntadas Por cierto Quería preguntarles Qué les parece Este tipo de videos Así mostrándoles El proceso O el de Trascámara De todo lo que Conlleva Tejer Por lo menos En este caso Que estoy tejiendo Este abrigo Qué les parece A ustedes Si les gusta Este tipo De contenido A mí me encanta Hacerlo Porque me gusta Mostrar como El trascámara De lo que voy Haciendo En todo este mundo Del tejido Pero me gustaría Que me comentaran Allá abajo Si Kaylee Nos encanta Este tipo De videos Sigue haciendo Videos Del trascámara De tus procesos Quiero ver Qué les parece A ustedes Quiero leerlos Allá abajo En los comentarios Para ver Qué opinan De todo esto Que estoy haciendo Y bueno También por otro lado Igual van a estar Los videos Tutoriales Acá en el canal Para que ustedes Puedan hacerlos Paso a paso Para que puedan También tejer Conmigo lo mismo Que de hecho Estoy ahorita Trabajando En otro proyecto Como les dije Compre esas lanitas Que ordené acá Para hacer Otro suéter Pero Estoy haciendo También cosas Sencillas Para ir subiéndoles Antes de subir Esos procesos Que son mucho Más largos Esos tutoriales Que llevan Más pasos Entonces Para que tengan También tutoriales Así de fácil Esto va a ser Una rosa Ya hice Esa parte Y ya saqué Esta que es Para colocárselo De hecho Quiero hacer la rosa Con otro tipo De soporte Que no sea Palitos de madera Otro que sea Más resistente Para que no se vayan A partir Y para darle Una forma Muy similar A como son Las rosas Que les voy a dejar Acá Como la idea Que tengo Que me estoy guiando Con esta foto Acá ya estoy Terminando Una parte De la manga Para adaptarla Como mañana Voy a estar haciendo Las fotos Para la miniatura Y bueno Para Reels Para todas Las cosas Que necesito Subir En las otras Redes sociales Entonces Como voy a estar Más decente No voy a estar En pijama Ahí les muestro Como quedó El resultado final Para que lo aprecien Mucho mejor Y con mejor luz Porque ahorita Tengo todas las luces Apagadas Porque como estoy grabando Yo nada más Dejo Estas lámparas Que ven allí Para poder Hacerlo Lo más armonioso Y que no se me quemen Las manos Por cierto Miren Mi mente es tan dispersa Que se me olvidó Grabarles En horizontal Grabé todo En vertical El día que fui A hacer las fotos Pero bueno Acá les dejo El resultado final Miren Quedó Hermosisísimo Y ya tienen El tutorial Paso a paso En mi canal O sea Acá En YouTube La chamasilla Delirando En mi canal De YouTube Estoy hablando En mi canal De YouTube Acá les dejo El video Miren Ahí en ese cuadrito Miren